Lo más pegado Seguimos aquí en lo más pegado, señores, pero les tengo una noticia en exclusiva, por supuesto que sí Ahora, para poder ingresar a la banca móvil del Banco de Guayaquil, no será necesario, señores, ingresar claves Los usuarios podrán hacerlo de manera rápida y segura con el nuevo sistema de reconocimiento facial Asimismo, señores, podrás entrar al Banco de Guayaquil por tu cara ¿Ah, no me creen? Miren esta entrevista en exclusiva Lo más pegado Ahora hemos puesto una mejora de usabilidad para todos los clientes y mejora de la seguridad de acceso Se basa en la biometría facial Una biometría que garantiza que prácticamente todos los teléfonos smartphone del mercado Van a poder entrar a la aplicación utilizando un sistema de validación de la cara de la persona que está haciendo el logón Nuestra aplicación valida cada dispositivo, de manera que esta autenticación no es 1 a N, sino 1 a 1 Y una vez conseguido el acceso tienes todas las opciones de la banca virtual tradicional ¿Qué significa esta aplicación? Significa una mejora de la usabilidad El cliente en menos de un segundo va a tener acceso garantizado, puesto que solo él puede acceder con su cara Es de alguna manera entrar al Banco de Guayaquil por la cara Muy interesante esta propuesta que nos trae el Banco de Guayaquil Como siempre innovando, ningún otro banco señores te da la seguridad que te trae el Banco de Guayaquil Lo mejor está por venir Seguimos, seguimos en esta fiesta señores La fiesta de lo más pegado Lo más pegado